en una nueva controversia que rodea a la popular banda de regional mexicano fuerza regida el vocalista jesús ortiz paz habría sido detenido en la frontera de mexicali baja california por presuntamente intentar ingresar marihuana a méxico según informes extraoficiales ortiz paz fue detenido en la garita de mexicali por elementos de la guardia nacional el internauta jm yepis compartió detalles de la detención indicando que el cantante intentaba cruzar hacia méxico con presunta marihuana a pesar de que algunos medios indicaron que ortiz paz fue trasladado a las instalaciones de la fiscalía general de la república la delegación de fgr en mexicali aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el arresto esta no es la primera vez que el vocalista de fuerza regida se ve envuelto en problemas legales en julio del año pasado fue detenido en eeuu por alterar el orden en una calle además su compañero de agrupación cristian ramos también fue detenido en california por aportación de fuegos artificiales ilegales jacqueline martínez conocida como chamónic periodista e influencer fue una de las primeras en informar sobre la presunta detención martínez reveló que ortiz paz intentó introducir marihuana méxico desde california aunque algunas versiones señalan que fue detenido en compañía de otras personas aún no se especifica la cantidad de droga confiscada hasta el momento ni el cantante ni la agrupación han emitido un comunicado al respecto la última publicación de fuerza regida en redes sociales se realizó el primero de febrero promocionando su tema dolido pero no arrepentido la detención de jesús ortiz paz se suma a la serie de polémicas que rodean a fuerza regida cuyas letras han sido vinculadas a la cultura del narcotráfico en noviembre de 2023 tras la detención del líder criminal néstor isidro pérez salas alias el nini sus canciones llamaron la atención de los medios por referencias al criminal ah ah